Hola mis queridos educatuteros, hoy vamos a ver cómo puedes invitar a tus alumnos y a tus alumnas a una clase que has creado en Edpuzzle. Para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a My Classy o Mis Clases, vamos a pulsar en la clase que hemos creado que era la de Flipped Classroom y cuando entramos dentro de la clase, que lo sabemos porque estamos en esta cabecera de aquí y nos lo dice, nos vamos al apartado de Invitar Estudiantes. Entonces pulsamos en Invitar Estudiantes y aquí te saldrá un mensaje en el que se te va a recordar que debes tener el consentimiento de tus estudiantes y de sus padres. La primera opción la debes pulsar si tu escuela tiene consentimiento de los padres o si has pasado un formulario de consentimiento en el aula. Y la segunda opción por si tus alumnos, debido a su edad, por ejemplo en mi caso que serían universitarios, no necesitan consentimiento de sus padres. En este caso vamos a pulsar en la primera opción, aunque yo sea docente universitario, y le vamos a dar a Continuar. Vale, como puedes ver ahora nos sale una nueva ventana y con un código de aula, que es este que está aquí. Podemos copiar el link y si lo pegamos en el navegador nos aparece el Puzzle, el Join y el código directamente. Y también nos saldría la opción de compartir directamente con correo electrónico, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que copies este código en algún documento para que lo tengas siempre a mano, o incluso el link. Y si lo quieres pegar en Google Classroom, en Moodle o en cualquier otra herramienta, incluso publicarlo en Twitter, pues no habría ningún tipo de problema. Y ahora te estarás preguntando, vale, yo si ya tengo mi código, tengo mi enlace, ¿cómo van a entrar mis alumnos dentro de mi aula? Pues eso lo vamos a ver en un próximo vídeo, que como puedes ver te dejo por aquí el enlace a ese vídeo, la lista de reproducción para que no te pierdas nada del Puzzle, y en el centro el botoncito para suscribirte, y que no te pierdas ningún vídeo de Educatutod. Así que por mi parte nada más, un fuerte abrazo, chao.